Por no pararle bola Y el man estaba hasta con la novia Y estaba que me tiraba su sonrisita coqueta Que sí, que no, pero ya Y ahí empezó la hueva ¿Qué le digo ya? ¿Qué me estás jodiendo? Le digo, ¿qué te gusta o qué? Estamos en truques Y hoy me toca hacer un historietang Que me orillaron a que haga Porque a mí no me gusta estar en polémicas Yo prefiero estar Relajado como un mango Y este historietang sí tiene nombre ¿Saben cuál es el título? Me llamaron Por no pararle bola Desde ahí ya ven que está picante la novia Entonces, para entrar en contexto Les voy a decir Más o menos los personajes Porque no va a decir nombres Porque yo no necesito Es un cantante de por aquí Ecuatoriano Que ya me tiene hasta acá Hasta el pincho a mí Así que empecemos la historia Estaba en... Todo empezó Toda la huevada que me empezó a joder Fue cuando hubo un festival De rap Yo fui con mi... Con mi manager Se llama Cianuro Fernández Deliric Traffic Escucha la música Pausa publicitaria Y yo fui acompañándolo Porque soy de su equipo de trabajo Entonces Ahí pasó que Entre camerinos Teníamos que cruzarnos Y yo fui a ver un... Algo de tomar La verdad Porque yo tenía sed Pues tenía sed Y voy para allá Y el man estaba hasta con la novia Y estaba que me tiraba Su sonrisita coqueta Que sí, que no Pero yo Todos los que me conocen Yo saben que soy juiciosa Y a mí no me gusta Estar sonriendo a nadie Desde ahí yo dije Mmm... Porque ojo de loca No se equivoque Y ya sabía que me veía Con otros ojos Después Yo veía Yo siempre reviso Mis solicitudes de mensajes Y de otras cuentas Me decían El Tales dice que asomes Asoma que dice este Tales Que quiere verte tal Yo no paré bola Porque antes que salía Yo salgo con gente de confianza No con gente que ni siquiera top Pero la cúspide del chisme Fue que en el cumpleaños De mi brother el Checho Hubo una parte en su fiesta Que era solo VIP Entonces yo la verdad Sinceramente Yo no iba a ir Porque no me sentía bien anímicamente Y dije Ay hasta cambiarme Hasta bañarme O sea por si me pegó Una borrachera Pero Solo fui por mi brother Porque iba a ir Pues si era el cumpleaños Ay ajá Entonces yo llego Y estoy saludando Hola hola con todos Y este mansito se me acerca Y me dice Que es que andas diciendo Que te debo una plata Y yo me meto Y le digo Yo no te topo ni en pelada de perro Es que me vas a deber Si ni siquiera hemos patinado juntos Y ahí empezó la huevada Entonces Ya cuando estábamos en la fiesta Uno de los cantantes de la fiesta Tenía que presentarse Y nos acercamos todos A donde el man se estaba presentando Y como mi pan El checho estaba ahí Preocupado en su nota Ya es el checho Por si acaso Cuando estaba preocupada En su nota Yo estaba con Otro falso Que grababa antes conmigo Él estaba al lado mío Y atrás estaba El panita que les digo Que es cantante Y empezó con la muchachada Tocándome el brazo Una vez Yo pensaba que era el falso Digo no Y le digo ya Mija cortale notas Porque a mí no me gusta Que me molesten Cuando estoy enojada Otra vez Ya cortale notas Y a la tercera Que regreso a ver Ha sido este man Y le digo ya Pues que me estás jodiendo Le digo Que te gusto Que Entonces Se acerca a mi pana Y le dice Que ya se va Que yo le estaba atarbando Pero yo la verdad Cuando busco conflictos Mi pana sabe Que cuando yo tengo la culpa Aquí yo Nada que ver Que ya me voy Porque la samantruz Me está atarbando Y yo cuando no le paraba Ni bola Entonces Luego conversando El man con mi pana Le dice Yo le quiero someter A la man Y mi pana Como es mi brother Y siempre saca Cara por mí Ha pensado que era someter Claro pues Y ha dicho Que quería someterme Pero de Y desde ahí Ya todo Si mi pana me contó Y dije Conmigo ni bola Así Entonces La verdad Verán Cuando a mi me gusta Alguien Doy alas Así estemos Diendo un baile O lo que sea Pero la verdad No me gustaba Y lo que me haces Ahora Es que Hace unos días Estaba en un live De un conocido del man Y empiezan a hablar de mi Y me trató mal Me dijo Que soy esto Una tal y cual Que soy una Que tal Y me dice Perro Porque no le paré Bol en todo este tiempo Cachan Y ni siquiera Respetaba cuando Estaba la novia Y me quedaba Viendo así Entonces ¿Cuál es la moradeja De esta historia? Que no Porque sean cantantes Siempre se les va a parar Bol Y saben De quién hablo Los que estuvieron En mi live De hace unos días Que eso es todo El contexto De lo que pasó No hubo problemas Por cosas externas Ni por plata Ni por nada Fue simplemente Porque no le crucé Palabra Nunca asomé Y no le paré Y eso tenía que contarles Así pasa Ya si saben quién es Ahí digan nomás Pero esa es la verdad Yo solo hablo con la verdad Siempre Yo soy una mujer real La verdad Y eso amigos Nada más Me da risa nomás Que los maridos Salen a defenderle Cuando ni siquiera Saben la película Y ya Me voy a comer Porque tengo hambre Chao Vamos a comer Vez Chau 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 Chau